El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas En su papel del militar más importante del país sabe de la valía de Fuerzas Comando Perú 2016 Efectivamente nos permite intercambiar experiencias profesionales, los combatientes y los participantes de los comandos son fuerzas de élite Cada uno tiene una formación en su propio país y esta es una excelente oportunidad para intercambiar esas experiencias Sabe perfectamente que los soldados que hoy compiten entre sí van a desarrollar una relación que entre militares es invaluable a la hora de enfrentar a un enemigo común Bueno efectivamente como todos sabemos estas amenazas trascienden a la frontera de los países Y evidentemente los esquemas para luchar contra estas amenazas tienen también que generar esquemas de cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas El almirante señala que el nivel mostrado por todos los soldados de Fuerzas Especiales Da confianza al resto de los países que también combaten al narcotráfico y al terrorismo Vamos a tener la seguridad que el compañero del costado que puede ser de otra nacionalidad Tiene el mismo nivel profesional y definitivamente lo único que va a conseguir es la victoria de las Fuerzas Armadas en contra de esas amenazas Finalmente hay que recalcar lo siguiente, aún hoy en día Perú enfrenta la amenaza de la organización terrorista Sendero Luminoso Reportando desde las instalaciones de la Infantería de Marina en Ancon Perú Gracias por ver el video